al resto de los virus que circulan en el invierno. Por lo tanto, depende mucho de la propagación y de los cuidados que vos preguntabas cómo uno encare las relaciones sociales, sobre todo. Nosotros sabíamos y dijimos en un primer momento que el confinamiento estricto era solamente para que no se generara una transmisión, sobre todo en las grandes ciudades, de golpe, y eso saturara los sistemas sanitarios que, dicho sea de paso, todos los años se saturan. Y eso nos llevó a confinarnos. Eso se entendió en su momento como que el confinamiento era para que no hubiera casos confirmados o casos positivos. Eso en definitiva se sabía que iba a ocurrir y en realidad nunca nos preocupó del todo. ¿Por qué? Porque no es un virus que vaya a generar una tasa de mortalidad tan alta como la gente primero creía respecto de mucha información trágica que se daba. Lo que sí se sabe hoy es que, como la transmisión del virus indefectiblemente en las comunidades, cuando hay una pandemia viral respiratoria, la transmisión tiene que existir para generar inmunidad, los cuidados extras que tenemos que tener, que en realidad son los mismos de los que hablamos del primer día, ahora que tenemos una vida que está bastante parecida a la normalidad, es el distanciamiento y la higiene. Que es sobre lo que venimos haciendo mucho hincapié desde hace bastante tiempo. Y esto tiene una explicación que es muy sencillita. Que una persona contagie a otra el virus o que se lo transmita en definitiva, va a generar probabilidad de que la otra se enferme. La probabilidad de que se enferme depende de dos cosas. Una del estado inmunológico de la persona que recibe el virus, o sea, de las defensas que tenga, y la otra es de la cantidad de virus que entre al cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos una persona que tiene contacto con muchos pacientes con altísima carga viral, cosa que nunca va a suceder acá, porque eso pasa en los lugares donde hay aglomerados y a donde los pacientes son derivados los de alto riesgo, lo que va a suceder es que, al tener contacto con gente que tenga esa famosa carga viral muy alta, las chances de que el virus entre en manada y en una cantidad muy grande de un sistema orgánico a otro va a hacer que esa persona pueda enfermarse con mayor facilidad. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Por eso las medidas de distanciamiento social, de higiene, y estos cuidados en cuanto a compartir de cerca, en definitiva, utensilios, mate y demás, hace que el virus pueda transmitirse de una manera suave, entrar en baja carga viral a los organismos y de esa manera ir generándose esa famosa inmunidad en rebaño, que es que el 70% de la gente tome contacto y vaya generando anticuerpos. Decías un término que es lo de carga viral. Digamos, yo me lo imagino así por lo que describías, la carga viral no es lo mismo a lo mejor en la cocina de mi casa que en una sala hospitalaria donde el virus puede estar más acumulado. A eso se refiere el concepto de... Totalmente, totalmente. Justamente, los médicos que atienden las enfermedades respiratorias de este tipo tienen que cubrirse con equipos de protección personal mucho más sofisticados y herméticos que cualquier población general por el hecho de que el paciente que se pone en respirador y que está en respirador es un paciente que por la cantidad de aerosoles virales que genera el cuerpo, mayor cantidad de virus libera. Y aparte, generalmente en áreas donde hay varios pacientes que tienen la misma condición. Entonces, la carga viral en esos casos es alta. La otra cosa que es fundamental en la reproducción y en la carga viral es el tema del hacinamiento. Por eso siempre dijimos que las chances de que en una población pequeña con una cuestión bastante abierta y con bajas probabilidades de hacinarse la gente tiene una proliferación del virus de manera mucho menos trágica que de hecho es lo que pasó en España, Italia y en Estados Unidos y en todos los lugares donde ha proliferado de manera descontrolada si se quiere, son muy pocas las poblaciones pequeñas que han tenido grandes problemas. Los problemas siempre, los graves, esos que vemos por la tele y esos de los que vemos videos, son siempre en localidades grandes. Las grandes ciudades. Exactamente. Donde hay hacinamiento, donde se comparten muchas cosas, donde hay, en definitiva, mayor densidad de población que es un concepto que nosotros lo planteamos acá desde hace dos meses que es un concepto matemático. A ver, la cantidad de gente que vive por kilómetro por metro cuadrado que no es lo mismo, ya en Argentina hay una densidad de población mucho más baja que en los países europeos. Bueno, por eso justamente... 19 habitantes por kilómetro cuadrado de Argentina contra 200 de los países europeos normalmente. Exacto, y si uno hace una cuestión pormenorizada de esa densidad poblacional vas a tener que en Capital Federal y en la Alea Metropolitana de Buenos Aires eso está casi como en los niveles europeos y es ahí donde en definitiva hay una proliferación mucho más importante. Y el otro problema que nos genera esta situación es que nosotros, que es lo que hemos charlado con vos muchas veces, es que nosotros al consumir en cierto modo toda la cuestión mediática y publicitaria de las grandes urbes muchas veces nos encontramos extrapolando información y medidas que deben tomarse en ciertos lugares y las hacemos propias. Claro, podríamos hacernos un poco más cargo de lo que nos pasa sin mirar tanto la televisión. Yo veo continuamente a las partes políticas de la zona no quiero que esto suene como una crítica a la arca política zonal, regional que los veo realmente moviéndose, estando atentos, dando soluciones de la forma que pueden no me refiero a eso. Pero sí a la gente que ya estaría en condiciones, creo después de haber escuchado a los médicos a ver, uno no dice acá cosas por antojos, sino que los dice elaborando un poco los criterios que recibe de los profesionales de la salud y de la buena fuente que uno puede medianamente nutrirse e informarse, creo que la gente podría de alguna manera pensar en que hay que cuidarse de que el aislamiento es vital, pero que evidentemente no volvernos locos detrás de no estar continuamente pendiente de si contraemos o no el virus. Exacto, más que aislamiento diría distanciamiento, esa palabra de la que hablamos, aislarse. En realidad, ¿qué pasa? Si todos nos aislamos completamente, al no tener contacto con las partículas virales de esta y de todas las enfermedades infectocontagiosas, la inmunidad va a terminar siendo muy deficitaria. No sé si me explico. A ver, vamos de nuevo. O sea, si nosotros nos aislamos completamente, en definitiva es un problema que nunca va a terminar. ¿Por qué? Porque yo ponía el ejemplo el otro día. Si nosotros decimos, bueno, hubo un caso hace dos meses confirmado, no sé, en Colonia Italiana. Che, bueno, por las dudas, nos cerramos completamente y nos metemos cada uno en su casa y no tenemos contacto con nadie. Fantástico. Pasan 15, 20 días, volvemos a abrirnos de a poco. Hay un caso en los quirquinchos, nos volvemos a aislar de nuevo. Pero, de esa forma, la realidad es que la inmunidad esa de la que hablamos, primero, nunca se va a poder dar y vamos a estar sujetos a este ida y vuelta permanente durante toda la vida. Porque en algún momento el virus nos va a tener que contactar. El virus no pierde potencia, gana potencia la inmunidad de las personas. Y la otra realidad es que el esperar una vacuna mágica también es una cuestión que puede ser, porque muchas veces yo he escuchado decir, bueno, hay que quedarse quieto durante un par de meses y esperar a que esté la vacuna. Y eso, el tiempo nos va dando la razón de que esto no es algo factible, en principio. No es algo factible. La vacunación contra una enfermedad generalmente se lleva a cabo en forma masiva, uno y medio, dos o tres años después de los brotes de la enfermedad. Y eso es importante. Por eso lo importante, lo importante como comunidad, es que mantengamos ese distanciamiento. Porque lo que sucede a veces es que, ante la negativa a poder hacer actividades de golpe, cuando se vuelve, se pueden llevar a cabo las actividades, nos comportamos como si no hubiera ningún problema, ahí terminamos en la macana. Porque si nosotros, de estar confinados estrictamente cada uno en casa, pasamos a estar, no sé, sentados todos juntos en un bar jugando a las cartas, por ejemplo, a 50 centímetros uno de otro, compartiendo vasos como si nada hubiera pasado, ahí en definitiva es cuando estamos cometiendo la macana. ¿Cuánto tiempo crees que debemos mantener, sostener este aislamiento? Si uno quiere... Distanciamiento, perdón. Por eso. Distanciamiento, perdón, se me confundan los... Bueno, un día creo que lo charlamos acá hace un par de meses atrás y dijimos, las medidas de distanciamiento en realidad son todas las que te dijo tu mamá cuando vos eras chico. Lavate las manos antes de comer, lavate las manos cuando entres y salgas de casa, trata de no tener contacto directo, íntimo, con personas que estén engripadas o que tengan sintomatología respiratoria. El mate es una costumbre que nosotros tenemos y que es muy difícil de erradicar porque está en nuestra cultura, pero desde el punto de vista higiénico e infecto contagioso... Aparte está feo, está medio lavado. No, no, pero desde el punto de vista de lo que es la enfermedad viral infecto contagiosa, es un mal hábito porque genera una proliferación y un intercambio de virus que se genera a través de la saliva. Entonces, la realidad es que hasta que no se genere esa inmunidad en rebaño y que el COVID-19 tenga a la mayoría de los organismos inmunes y con defensas preparadas, y estas medidas de distanciamiento se van a tener que llevar a cabo. Y la realidad es que pasó con la gripe A, pasó en realidad con la mayoría de las pandemias virales de las cuales muchas no nos hemos enterado, otras no nos han llegado porque tal vez ha habido otras noticias que eran más importantes, y bueno, depende mucho de cómo nosotros asimilemos la cuestión. Hoy charlábamos, y esto lo venimos manejando, es realmente muy difícil de pensar que en la ciudad de Rosario no haya transmisión comunitaria del coronavirus, siendo que si en carreras, a partir de un transportista que va a Buenos Aires, de repente hoy tenemos 30, 40 casos confirmados. 53 al día de hoy. 53 al día de hoy. 53 casos confirmados a través de un transportista que viene a Buenos Aires. Rosario tiene un contacto directo, aparte tiene un contacto directo con Buenos Aires porque es el patio trasero de Buenos Aires, desde el punto de vista comercial, económico y un montón de cosas. Pensar en que en Rosario, donde en este momento el nivel de aislamiento es bajo, porque me consta que hay mucho movimiento, pensar que no hay casos de COVID realmente es pensar en algo casi mágico. ¿Y por qué no se sabe entonces? No lo sé, no lo sé, no puedo decir por qué, pero lo que sí digo es que de esa forma, también digo que perfectamente en muchas comunidades donde no ha habido casos confirmados, puede haber transmisión comunitaria. Pero es algo que no nos tiene que hacer tener pánico. ¿Por qué? Porque si nosotros cumplimos con las medidas de distanciamiento, esa transmisión comunitaria no va a hacer que haya enfermos graves, que es lo que la mayoría de la gente teme. A nadie le preocupa que un virus se transmite y que la gente sea inmune. Lo que preocupa es morirse y complicarse y saturar el sistema de salud y toda la cuestión. De todos modos, bueno, es imposible no hablar porque ya después de 95 días de cuarentena, evidentemente el efecto del quedate en casa es terrible para aquellas personas que necesitan laburar, para los que tenemos comercios y emprendimientos propios. Estamos viendo cómo comercialmente hay problemas que son reales, que no son imaginarios. Tenemos facturas de luz que no se pueden pagar, comercios que cierran, gente que no puede laburar y no puede proyectarse. Dejemos de hablar de coronavirus y te hago esta pregunta como médico, como cardiólogo, que es tu especialidad. Las cuestiones emocionales no impactan también en la salud de manera negativa y a lo mejor hay personas que puedan sufrir otra patología que no sea COVID-19 y que a lo mejor una pérdida de ritmo de trabajo, la imposibilidad de progresar, la angustia de no poder pagar la luz, no te pueden enfermar de otra forma. Sí, o sea, indudablemente el estrés es un factor de riesgo tanto para enfermedades cardiovasculares como para la mayoría de las enfermedades, incluso para el deterioro de la inmunidad. Una persona deprimida tiene más chances de enfermarse de un virus que una persona que no está deprimida, eso se sabe. Respecto de lo que yo pienso, sí, indudablemente hay una cuestión socioeconómica que por supuesto está generando mucha angustia e incertidumbre en mucha gente y eso seguramente repercute a nivel de la salud. Obviamente el año que viene va a ser un momento de reflexión con los números en la mano y se verá realmente cuáles fueron las condiciones que generó el confinamiento y que generó tanto temor. Ahora es difícil, uno puede dar opiniones, volvemos a lo mismo, eso lo hemos charlado el primer día. Y del primer día dijimos, tratemos de aprovechar nuestra condición de pequeña comunidad, sin hacinamiento y un montón de cosas que nos ponen en una situación privilegiada respecto de la cuestión esta de la pandemia. Por eso el hecho de distanciarse y toda la cuestión. Pero sí, indudablemente todo este desbarajuste que genera acá y en el resto del mundo, por supuesto, la proliferación de esta pandemia y la mediatización sobre todo de esta pandemia, sí, indudablemente tiene un efecto que no es. Porque no se puede hablar inevitablemente solamente de salud, son cosas que van de la mano y justamente, recién decías, aquí en el resto del mundo tampoco se puede hablar generalmente de que todas las medidas que se tomaron están mal, yo no soy de eso, a mí me gusta reconocer, por ejemplo, que la cuarentena estuvo para mí tomada a tiempo, el cerramiento de fronteras y demás, pero también decir de qué manera nos acostumbramos a convivir con esta situación y hacer que la vida siga. Bueno, es que justamente, si nosotros hubiéramos tenido, esto también lo planteamos el primer día, cuando vos generás un aislamiento estricto antes de que haya transmisión comunitaria, obviamente eso va a hacer que la transmisión comunitaria sea tan lenta y tan esperada, entre comillas, que termina tergiversándose el porqué del espíritu del confinamiento inicial. Nosotros siempre se dijo y siempre se explicó, incluso el presidente explicó y el ministro explicó y todos explicaron que el confinamiento era para el famoso aplanamiento de la curva de contagios, la ralentización de la curva y demás y la preparación del sistema de salud. Nunca dijimos que se metía la gente en cuarentena para que el virus nunca llegara o para que no hubiera transmisión comunitaria, que eso es lo que se malentendió. Ahora, ¿qué pasa? Como en Argentina hubo muy poca transmisión comunitaria, se fue generando esta cuestión que nos pasa hoy a tres meses y medio de haber empezado con todo esto, de que nos desesperemos por el hecho de que hay algún caso confirmado, que era algo que podía pasar perfectamente hace tres meses y medio atrás. De hecho, pasó. Pasó. Y pasó en Corral de Busto y pasó en Corral de Bustos. Y no sabemos, Román, no sabemos si pasó o no acá. No lo sabemos porque la confirmación de la PCR por hisopado, en definitiva, nunca dio positiva. Ahora, ¿pudo haber habido algún paciente asintomático que... Que tuvo el virus y que se curó. Pero totalmente, tranquilamente, tranquilamente, porque la realidad estricta es que con la población de alto riesgo aislada, las chances de complicaciones graves y no tan graves de esta enfermedad en la gente que queda es súper baja. Pero tan baja de decir que en Chanear Ladeado, con 5.000 habitantes, ante una proliferación masiva del virus, por ahí podría llegar a tener uno o dos complicados. Y es algo que ninguna persona, cuando empezó esto, si vos decías, che, si se enferman mil personas, ¿cuántos se mueren? Y, no sé, 500. Y en realidad es una. Bueno, eso es una pregunta como para hacer. Supongamos que contraigo COVID-19. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Me tienen que internar sí o sí? Porque son temas que todavía se charlan, que más allá de que uno lo ha tratado en entrevistas, la persona que tiene COVID-19, ¿tiene que ser internada? ¿Puede cursar su enfermedad en su casa? ¿Cómo es el protocolo para...? En este momento, bueno, en carreras hay un montón de gente cursando la enfermedad en su casa. En su casa. Y tiene y puede convivir con la familia. Y lo que pasa es que ahí depende de la transmisión familiar. Es muy probable que en una familia de cuatro personas que conviven bajo un mismo techo... En ese contagio. Y sí, sí, es casi imposible pensar que eso no suceda. Y la otra cuestión es que si una familia de cuatro personas con el viejito más chiquito de tres años y dio negativo y no sé hasta qué punto se va a arrancar de su familia mientras la familia está cursando un proceso viral que no enferma a la mayoría fuera de ese hogar. Bueno, lo que pasó en colonia italiana fue que el chico había tenido... Había contraído COVID-19 y después contagió al padre. Claro, bueno. De una forma u otra eso va a tender a darse. Pero bueno, esa idea que yo creo que la mayoría de la gente se está dando cuenta cuando ve, de repente, si vos me decís, en carreras hay 53 casos confirmados y vemos que pasan los días y en carreras no te están contando de una situación de mortalidad extrema y ninguna cosa, es cuando vos decís, bueno, che, esto no es tan como yo temía. No le quito importancia. Eso es lo que quede claro desde ya. Pero la realidad, y nosotros tenemos contacto con la gente muy estrecha en el consultorio, mucha gente tenía mucho miedo. De morir de COVID-19. Exactamente. De morir... Te lo voy a decir literalmente. Cierro las ventanas porque va a entrar el virus y me va a matar. Esa era la cuestión. Claro. Y acá lo remarcamos, pero evidentemente es tanta la influencia que tienen desde los grandes medios de comunicación que la gente sigue relacionando coronavirus con muerte. Sí, sí, tal cual, tal cual. Indudablemente es así. Uno lo puede remarcar y decir, pero evidentemente hasta que la gente no tome conciencia de que el 97%, 97% de la gente se recupera de COVID-19, bueno, igualmente esto no es una apología a las liberaciones, pero a ver, dejemos de culpar, de buscar. Y también quiero hacer, y esta, perdón Alejandro, hago un paréntesis con la nota, esta es una opinión personal que tiene que ver con el tratar de buscar nuevos delitos. Yo entiendo que quien transgrede las situaciones de aislamiento y demás está cayendo en un delito, pero también tener en cuenta de que estamos en una sociedad argentina con un montón de carencias y de pobreza, que la gente por ahí tiene que circular por la necesidad de laburar, que no tiene otra forma que lo necesita. Entonces, por ahí pedirle a las autoridades y a las autoridades policiales especialmente, no lo digo por chañaladeado, pero que reconsideren la situación, porque las necesidades de movimiento de la gente son reales. No estamos en una sociedad donde se pueda pasar seis meses sin laburar. La mayoría de la gente la sufre, la crisis. Así que creo que con respecto a este tema, y esto es una opinión personal de la cual me hago cargo y que no implico a Alejandro en esto. Pero bueno, Alejandro, volviendo al tema de, para lo que volvimos a hablar y que tiene que ver con esta situación. ¿Qué se sabe? Supongo que en la jerga médica han hablado de estos temas de los quirquinchos, cómo viene evolucionando la gente. Se sabe que están medianamente bien hasta el momento, ¿no? Sí, sí, porque volvemos a lo mismo. Al conocerse el estado epidemiológico, al conocerse la enfermedad, al ya tener bastante tiempo de aislamiento, distanciamiento y demás, es muy improbable, con las medidas que se toman, que haya una diseminación de alta carga viral descontrolada en una pequeña comunidad. ¿Y por qué pasó en carreras, por ejemplo? ¿Qué pasó en carreras? En carreras hay muchos contagiados, muchos hisopados, no hay muchos enfermos graves. No, 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 graves no, pero sí muchos casos. Claro, bueno, que justamente por eso te digo. O sea, ¿por qué pensar que en carreras va a pasar eso en un contexto de gente que está sana y no está tan enferma? El tema es que tiene nombre y apellido su hisopado. Creo que a lo que apuntás es que en otros lugares no es que no hay, sino que no se han hecho los testeos. Sí, yo creo que, o sea, es imposible testear a todo el mundo, ¿sí? Es imposible. Vos imaginate que, o sea, activar el protocolo para diagnóstico acá implica subir una persona a una ambulancia con un chofer vestido de COVID, un médico vestido de COVID. Sí, que son tipo astronauta. Exactamente, y llevarlo a la localidad de Firmat, hacer el hisopado, aislarlo, y que cuando el hisopado es negativo se pegue la vuelta. Los síntomas habituales del COVID, como los de la gripe, el rinovirus y demás, son fiebre, que no tiene que ser muy alta, dolor de garganta al tragar, mocos en la nariz. Bueno, la pérdida del olfato en realidad le hemos hecho mucha publicidad, pero en realidad cuando uno se refría el olfato habitualmente se pierde, el gusto también. Entonces, ¿qué pasa? Si frente a cada consulta por patología viral inespecífica vamos a activar el protocolo COVID, tendríamos una ambulancia todos los días de este momento yendo y viniendo a firmar, llevando y trayendo gente. Imaginate lo que eso generaría. Y de esa forma, la realidad es que, como te decía antes, si uno, al tener la imposibilidad de hacer los diagnósticos de manera masiva, por eso lo importante de mantener las medidas de distancia para que si eventualmente alguien tuvo contacto con el virus, no lo transmita de forma potente, y por ende no enferme riesgosamente a los que están cerca de él. Con respecto al tema del barbijo que se ha estado discutiendo durante, yo recuerdo haber leído notas, no menos de dos semanas en términos mundiales, de la utilidad del barbijo, el tapabocas, si era realmente efectivo, es un aliciente para disminuir la propagación del virus, pero no contribuye a definitivamente evitar el contagio. No, 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 evitarlo es muy difícil porque, o sea, en realidad, tarde o temprano el movimiento existe. Ahora, indudablemente, si hablamos de carga viral, ¿qué vamos a decir? Y una gota grande de saliva infectada tiene muchísimo más virus que una gota chiquita de saliva infectada. Y con eso dije todo. Exacto, exacto, que era lo que decías al principio, la carga viral es menor. Totalmente. Ayuda a que en caso de que haya un contagio que no sea tan fuerte. Exactamente, y por ende no enferme tanto y por ende pueda generar inmunidad sin enfermar a la persona. Y esa es la vacuna que tanto anhelamos, en definitiva. Y vuelvo a lo mismo, no por esto quiero hacer apología de que la gente salga a contagiarse, ni mucho menos. Estoy diciendo que con las medidas de distanciamiento se logre hacer una vida relativamente normal, porque esto, como dijimos hace tres meses y medio, cuando estuvimos acá en esta misma mesa, esto viene para largo y lo habíamos manifestado. Sí, sí, y lo estamos viendo. Bueno, hablando de distanciamiento, pongámoslo en términos numéricos, así la gente se puede... Medianamente un metro y medio es lo recomendado por la OMS. En realidad más de un metro, si uno está a menos de un metro, lo ideal es tener el tapabocas puesto. El tema de la mano es difícil acostumbrarnos, muy difícil de acostumbrarnos. Personalmente he dejado, lamentablemente, en el consultorio a más de un paciente con la mano extendida, agarrándole el codo o lo que fuera, porque es algo que es inherente a nuestra cordialidad. El abrazo, el beso, la mano. Es bien argentino. Exactamente, bueno, hay que desterrarlo, al menos por ahora. No por casualidad España e Italia tuvieron tasa de contagio diferente a Alemania, Suiza y demás. Los anglosajones son más fríos. Son más fríos, más distantes. Son más distantes, justamente. Entonces el ser distante genera distancia y la generación de distancia genera transmisión con bajo impacto por carga viral. Estuviste bien ahí con lo distante. Es cierto. Es eso más distante. No, no, es que es cierto. Y al ser más distante transmiten menos ese tipo de enfermedades. No sé cómo nosotros somos más calurosos de abrazarnos. Claro, tal cual, pero cualquiera que mire un mapa ve que Suiza y el norte de Italia están pegados. Están pegados. Y los números de los lugares son totalmente distintos. Sí, en Suiza, para que te abracen, tenés que casarte, ¿no? Exactamente. Indudablemente. Pero bueno, nosotros somos italianos y españoles. Es difícil a veces. A veces pasa que uno dice, bueno, ¿qué va a ser? No, no, no. Hay que separar la bombilla, hay que separar los utensilios, hay que evitar el abrazo, el beso y la mano. Y hay que mantener distancia para que podamos inmunizarnos de manera productiva, si se quiere. Y evitar el fanatismo, evitar el fanatismo fundamental en el sentido de que dar por hecho de que, bueno, esto va a ocurrir, el virus pudo haber estado y no nos enteramos, o puede haber un caso dentro de poco en Chañar Ladeado, en, bueno, puede ocurrir o no, pero no vamos a hacer futurología, pero no fanatizar, sino tratar de ser más virales que el virus. Claro, bueno, me ha pasado charlando de repente con gente, hacer toda esta alusión, tratar de tranquilizar desde el punto de vista de decir, mirá, perfectamente, podría haber algo de transmisión, tranquilamente, tenemos que evitarla y minimizarla con el distanciamiento, y cuando termino de hacer toda la perorata, la persona que está enfrente de mí me dice, pero no hay ninguno acá, ¿no? No. Ah, bueno. Entonces, bueno, si eso te deja tranquilo, bueno, perfecto. Bárbaro. Bueno, alguna, no sé, alguna recomendación que quieras darle a la gente como para cerrar esta charla en el medio de este momento. No tengan vergüenza en decirle al mejor amigo, no agarrés mi vaso, no me dé un abrazo, quedémonos a distancia, así podemos hacer vida normal, y no nos desesperemos frente a la posibilidad de que en algún momento pueda haber algún caso confirmado en nuestra localidad. No tener miedo a la enfermedad, no tenerle miedo. Exacto. No va a cambiar la historia que mañana haya un caso confirmado, pasado dentro de un mes o lo que fuera. Seguramente muchos de los que escuchen esto van a decir, debe haber alguno y por eso está diciendo esto. No, no nos consta. Aparte, eso se oficializa. Están ocultando algo. En el sanatorio el otro día se puso, se mandó un mensaje, en realidad más para tranquilidad y por el tema del distanciamiento, indudablemente la gente con carga viral alta es la que está enferma y por ejemplo, por eso se toma la fiebre en muchos lugares, ¿por qué se toma la fiebre cuando, no sé, entras a un lugar muchas veces? Es porque el paciente que está sintomático, por defecto es el que más carga viral tiene y por defecto es el que más posibilidades de contagiar tiene. El que está asintomático. Sintomático. Paciente con fiebre, más probable que tenga más virus. Ok. Que el asintomático que no tiene fiebre. Entonces, ¿qué se ha tomado como protocolo en muchos lugares? Decir, bueno, paciente que tenga síntomas compatibles, que quiera ir a hacer una consulta, como dijimos ya en varias oportunidades, comuníquese telefónicamente y en definitiva, para no generar una mezcla muy grande de gente sintomática y demás, se llama y se van, los turnos es como que se van escalonando y se van generando anónimamente, obviamente, como para organizar un poco la cuestión y que nadie se sienta agredido si hay una persona febril al lado. Ahora, se puso eso y se publicó eso y la pregunta fue, ¿qué saben que nosotros no? ¿Dónde está el positivo? Porque si ponen eso es por algo. Claro, que se están ocultando algo. No porque volvemos a lo mismo, es algo que se oficializa, o sea, no es algo que se pueda esconder, pero volvemos a lo mismo. Si sucediera, no tenemos que volvernos locos, ni mucho menos. Hay que dejar de tenerle miedo al virus, porque en algún momento va a ocurrir y bueno, hay que convivir con eso, mantener el distanciamiento y yo le sumo, en una opinión personal, tratar de volver a la normalidad, en el sentido de tener una vida normal. Se está haciendo una vida relativamente normal, por lo menos por lo que se percibe y demás. Y la otra realidad es que... Faltan los deportes. Faltan los deportes. Algunos se hacen. Que una persona vaya caminando sola sin barbijo no genera riesgo de contagiar a nadie siempre y cuando tenga distancia con la otra. Eso es otra cuestión, porque uno a veces ha visto, escuchado y de repente decir y el delincuente este que andaba caminando sin barbijo... Asesino. Asesino, exactamente. Buscarle la vuelta como para tener coherencia. El sentido común es lo último que se debe perder, me parece. Alejandro, la última, esta sí es la última, un paciente que haya atravesado la enfermedad, un paciente con COVID-19 positivo, después de 14 días dado el alta, ¿puede hacer vida normal? Mirá, hay un internado que había la vez pasada allá en firmar lo que se manifestó. Un médico era, ¿no? No, 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 es el muchacho de carreras. Ah, de carreras, ok. Lo que se propuso, porque en realidad no está del todo definido y más cuando hay pocos casos confirmados, uno tiene la soltura como para decir que se puede exagerar. En los lugares donde el sistema sanitario explotó, obviamente no hay mucha chance ahí de decir, bueno, dejémoslo internado y aislado más tiempo por las dudas. Acá se exagera un poco el término, pero bueno, porque podemos darnos ese lujo. Fíjate que incluso cuando se lo escucha hablar a Velocopit, el dueño de Swiss Medical y demás, el tipo te cuenta que en Buenos Aires todos los pacientes positivos internan. Pero bueno, ¿por qué? Porque los lugares estaban todos vacíos. Claro, porque tienen lugares y están dadas así. Está todo vacío. Ahora, si vos de repente tuvieras un desborde del sistema sanitario para atender a los pacientes que se complican, obviamente no se va a internar al que está perfecto. Claro. Pero la realidad es que lo que debería suceder es que el paciente después de 14 días pueda reinsertarse a la vida normal o de 21 días, que ese paciente tenga inmunidad es lo más probable y se está hablando mucho ahora del tema de la administración del suero y del plasma con anticuerpos del paciente que ha padecido la enfermedad, cosa que dio muchos resultados, por ejemplo, con la fiebre hemorrágica. En esto se está hablando. No es ilógico que se pueda realizar porque la verdad es que el suero con anticuerpos va a actuar contra el virus, por supuesto, en sangre que no tenga anticuerpos. Pero por eso hablábamos, la forma de que esto se disperse de manera más segura y que la gente genere anticuerpos de manera solapada es justamente ese distanciamiento del que hablábamos antes. Lo preguntaba porque en las pequeñas localidades donde hubo casos positivos, la estigmatización juega un rol lamentable, ¿no? Sí, lamentable. Lamentable, lamentable, pero juega un rol. Entonces, también tenemos que luchar en contra de eso, ¿no? La persona que se recuperó se puede, puede ir haciendo una vida normal una vez que esté recuperada. Totalmente, totalmente. Y no solo la persona porque se pasa a estigmatizar comunidades completas. Sí, sí, ahora si sos de los kirquinchos de carreras, ya tenés el... No, pará un poco. Tal cual, exactamente. Exactamente. Y eso genera una cuestión que es muy peligrosa porque imaginate si nos pasara a nosotros y a nosotros no... Horrible. 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 Que te traten de manera diferenciada porque hay un caso que, bueno, horrible. Por eso, creo yo que es muy importante estas instancias de diálogo para poder traer un poquitito de realidad y de normalidad en nuestro trato cotidiano, en nuestra vida diaria. Así que, bueno, Doc, muchas gracias por venir y por ayudarnos, ¿eh? Bueno, Román. A tomar conciencia, ayudarnos a tomar conciencia y a mantener distancia. Gracias, ¿eh? Gracias. Alejandro Robiolo, médico de Chañer Ladeado, a las seis y media en la República Argentina. Seguimos adelante en Radio ON.